El nombre es Julio González. Aquí, para que faltan, aquí por las tierras, aquí, aquí, con los veranos, que mueren los animales, los animales, los viejos, los viejos de agua, que aún es muy oficia. Que hay, pero no se dura, no se dura, que no se aguanta el verano. Lo que me existe aquí de la agua, que es molino, y como que levanta, que es para sacar la agua de la de abajo. Gracias por ver el video.